Estamos aquí en otro programa de Laura Maker, estamos con la gente de Electronic Cats Y lo primero que os voy a pedir es que os presentéis, así que empezamos por aquí por la derecha Soy Eduardo de Electronic Cats Mejor conocido como Güero Y yo soy Felipe también de Electronic Cats Como veis, estamos aquí en la Maker Faire presentando una placa que es Miau Miau Y quizás la primera pregunta que le surge a la gente es Miau Miau, ¿por qué? ¿Qué es esta placa? ¿Quién prefiere? Yo te doy los datos menos técnicos para que Güero te dé esa información Miau Miau es una alternativa a un proyecto que ya tiene años de haber salido, que es el Makey Makey Pero Makey Makey tiene ya mucho tiempo que no ha cambiado, no se ha actualizado Y decidimos hacer una mejora a ese proyecto para actualizarlo y crear Miau Miau Que es una tarjeta que mide capacitancia en ciertos objetos Y cualquier cambio lo convierte en una señal para poder usarlo como una tecla de entrada de cualquier teclado ¿De dónde sale este nombre de Miau Miau? ¿Por qué os decidís por Miau Miau? Pues desde el nombre de la empresa que es Electronic Cats, nos gusta que nuestras placas tengan que ver con gatos Entonces, pues prácticamente la placa es un gato Creemos y imaginamos que la placa es en Miau Miau, ¿no? Es como parte de su esencia ¿A qué tipo de gente, qué tipo de público estáis buscando llegar con Miau Miau? Cuéntame Felipe Pues realmente está dirigido para cualquier tipo de persona, aunque podemos hacerle una dirección exacta a educación A pequeños niños de educación primaria y secundaria, ciertos jóvenes Pero también hay entusiastas que lo pueden usar para crear cosas de arte, música, algo de ingeniería Porque tiene capacidades de expansión, esa tarjeta puede interactuar con ciertos sensores Hemos pensado en adicionar paquetes de expansión que les llamamos backpacks Y puedes poner sensores o comunicación Bluetooth, wireless Que te permiten hacer más cosas que solamente el teclado ¿Y qué es lo que tiene la placa aquí? Y por delante vemos los ojos y vemos esta parte para los conectores de cocodrilo ¿Qué es lo que podemos encontrar en la placa ahora mismo? Pues la placa tiene dos, primeramente lo principal es el microcontrolador Que es un SAMD21, un microcontrolador bastante famoso ahorita, muy bueno También tiene sus reguladores, todo el circuito para que funcione básicamente Y a la par vamos a tener a los lados unos conectores, unos pinheaders Para conectar los backpacks que estamos planeando ¿Y estos serían como los shields de una especie de shield de arduino? Exactamente, sí, sería una clase de shield Nos gusta llamarle backpack porque está por atrás del gatito Adicional a esto, la placa se puede programar por arduino Es compatible con arduino, es compatible también con el circuit playground También con makecode Y nosotros ya desarrollamos un fork sobre nuestra página web Donde puedes programar por bloques la misma tarjeta Entonces no solo queda en una interfaz para convertir objetos de la vida diaria en paneles touch Sino de que puedes ya intervenir en el firmware para tú hacer tus propios dispositivos Cambiar las teclas o ya sea sacar señales de los mismos pines Ya sea un PWM o activar un LED, un transistor, no sé, cualquier cosa Una cosa que veo también aquí es que lleva el logo de hardware abierto OpenHardware MX003 Entonces, ¿esto por qué lo decidiste? ¿Qué significa para la gente que quiera saber por qué esto es abierto? ¿Qué significa ello? Ok, significa que el proyecto es abierto Que puedes acceder a toda la documentación, a todos los esquemáticos El diseño de PCB, todo está en Kikad Un programa también abierto de diseño Y que puedes acceder también al firmware Entonces ahora sí que puedes mejorar, crear tu versión o hackearla Es el tercer proyecto en México que está certificado como hardware abierto Sí, es importante porque también queremos promover que la gente abra sus proyectos Buscamos la certificación de OpenHardware porque como puedes ver es el tercero Es un número consecutivo, de esos tres, dos son nuestros Entonces, bueno, hay cuatro ya al día de hoy De esos cuatro, dos son nuestros Tenemos el 50% de las certificaciones OpenHardware Pero con esto lo que queremos es promover que más gente vaya certificando sus proyectos Para que, pues, en este lugar que estamos hoy día que es la Maker Faire Nos damos cuenta que la gente no protege sus trabajos Al contrario, los deja ir para que la gente los mejore y haga mejores cosas Hablabais también de los proyectos que estáis preparando Este es el segundo ¿Qué otro tipo de proyectos hacéis en Electronic Cats? Como este es uno de ellos ¿Qué otro tipo de cosas hacéis? Sé que hay parte con Lora, comunicaciones También nos encanta el espacio Alguna vez yo trabajé en una agencia espacial en México Y eso nos ha permitido ir generando proyectos de exploración espacial Con Arduino y con este kit que hemos diseñado Estamos trabajando hoy día en un kit para niños muy pequeños Desde 7 hasta 15 años Donde pueden programar a través de bloques o los sensores de un pequeño satélite Muy pequeño satélite Bueno, trabajando ahí con Andrés Abbas y yo Logramos poner en bloques la comunicación de Lora Entonces ya los niños pueden hacer comunicación por Lora por bloques O en una tarjeta de Arduino Y hablando de la feria Quería saber que tal estos días en la feria Ahora estáis en Kickstarter Estáis en pleno ¿Cuál es el feedback de la gente? ¿Le ha gustado usando la placa? ¿Hay interés? La placa llama mucho la atención por el nombre Llegan y como que dicen ¿Qué es un miau miau? Y está bonita la placa Entonces llama más la atención También ven Electronic Cats Y como que se sacan de onda Ya que ven que hacemos hardware Que tenemos varios proyectos y demás Pues como que se sorprenden Porque vienen esperando, no sé, como juguetes Algo así, no tengo idea Mucha gente le ha gustado Y aquí como que les agrada mucho la parte de Kickstarter En México hemos tenido un poco de problema con eso de la facturación Y para poder meter dinero a Kickstarter Pero aquí como que la gente es más abierta para Hemos notado que la gente aquí cuando dice que estamos en Kickstarter se emociona Y pide la información para ir a hacer alguna donación Y no, yo creo que no nada más es México La campaña que hemos lanzado no ha ido muy bien Ya estamos a una semana, semana y media por cerrar Y hemos fondeado el 5% de la campaña Entonces no nos ha ido muy bien Pero bueno, es una muy buena experiencia Y yo creo que la vamos a relanzar en el futuro Vamos a repensar algunas cosas Y la vamos a redefinir para volver a lanzar El miau miau Pues es una tarjeta que ha llamado la atención Muchas escuelas nos han pedido la venta fuera de la campaña Porque algo que no les funciona es que no pueden ellos recibir una factura para comprobar gastos Entonces nos quieren comprar kits por adelantado Que es lo que estamos pensando en que va a pasar Vamos a hacer algunos kits para escuelas Y algunos entusiastas que nos quieran comprar alguna tarjeta Así que ha servido para tener ahí información sobre lo que la gente está buscando En esa campaña, pues siempre se saca algo positivo Pues nada, yo os recomiendo que por aquí os dejaremos abajo el enlace En los comentarios del vídeo para que podáis aprender más sobre Electronic Cat Sobre miau miau Y nada, si no sé si queréis decir algo a la gente que escucha a la hora Maker Pues un saludo a todos De seguro que Gustavo Reynaca va a estar viendo esto Entonces un saludo a Gus Gustavo se ha vuelto un promotor muy fuerte A Gus, a David, a toda la gente que está en la hora Maker A todos los makers del mundo mundial como decimos en México Todo el grupo Maker México Y a todas las personas que van a este vídeo Hagan cosas, volvanse makers Ahí vamos Y Sabas, aquí estamos, que no lo dijiste ¡Hasta luego!